Bienvenidos familia, una vez más, otro video más, otro contenido, tengo señores una gente aquí, Dios mío, que yo siento fuego, yo siento llama, yo siento chipa, yo siento unción, yo siento poder, yo siento autoridad, con nosotros señores, el profeta, el profeta famoso, la mano derecha del Goldy, Edgar, con nosotros, yo como inicio, yo como inicio este hombre, yo siento chipa, siento poder, todo bien, gracias por la oportunidad, gracias, gracias, gracias por estar aquí, gracias por estar aquí, Edgar, vamos de una ventra en materia, sabemos que tú tienes un ministerio muy bonito, que Dios te ha usado de forma muy bonita en toda Latinoamérica, llevando una palabra contundente, pero verte en esta nueva faceta, como creador de contenido, a la par de uno de los mejores creadores de contenido, que es Adrián Rodríguez el Goldy. Perdón, uno de los mejores predicadores, no creadores de contenido, el líder predica. El líder, el líder, el líder, el líder tira pa'lante. El líder tira pa'lante. El líder tira pa'lante, pero no diga que predica, Edgar. Predicador. Esa es su forma, ministro. Vamos a ser honesto. No, no, una cosa es tener forma. Tú predicas con los chistes. No, 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 espérate, una cosa es tener forma y otra cosa es no predicar. Tú decime, levanta tu manito, alaba a Dios, eso no predica. El 80% de lo que el líder dice en una predicada, levanta tu manito, alaba a Dios. Eso es lo que lo más te dice. Pero a pesar de, ay, que tú nada más ves la parte de la manito. No, yo veo los mensajes. Por eso que el líder te machetea. El mensaje del líder favorito mío, ¿cuál es? ¿Cuál es? Te va a llevar el diablo. Esa es mi predicación favorita. Miguel Sánchez nunca predica un mensaje tan bueno como ese. Mírame. Entonces. Conociendo, aparte de tu ministerio, esa parte la vamos a hablar un poquito más para adelante. ¿Cómo tú hiciste esa coné con el líder? O sea, todo lo que hemos interactuado con el líder. Sabemos que el líder es una persona complicada. Muy reservada. Muy reservada, que se cuida mucho porque cuida mucho su imagen, que ahí hay que hacer. El líder tiene un manejo excepcional. Excepcional, exacto. El líder, y ojo, podemos mobifear de topo. Yo reconozco que el líder es un varón bacano. El tipo, o sea, el tipo es duro. No, el tipo es una máquina pensante. Sí, tú puedes conversar con él, puede hablar de diferentes temas. Él va a defender su postura, va a tener su postura, pero él no te va a agredir personalmente. Ellos, como dicen en los videos, se transforman. Pero ¿cómo tú llegaste? ¿Cómo tú le llegaste al líder hacia ese nivel? Eso prácticamente fue como la gracia, tú sabes. Yo tengo tiempo haciendo videos, haciendo contenido. Yo le escribía mucho al líder, le escribía mucho y nunca me obviaba, me dejaba en visto. Tal vez es por lo que tú decías, yo no lo conocía. Y tú sabes que la gente cuando escucha al líder, cuando le prenden esa cámara que se transforma, la gente lo tiende como un demonio, como un odioso, pero el hombre es un pan de azúcar detrás de la cámara. El hombre, te digo que yo me quedé sorprendido. Un día él fue a una tienda de teléfono, nosotros tenemos, y en la tienda de teléfono él va a comprar un cable. Yo, como vi que era el líder, le digo, el líder está aquí, me saludó muy bien. Yo, oh, qué raro. Y no me dijo nada por la balba, porque yo estaba esperando que me reprendiera. Y le entregué el cable y lo dejé ir. Y bueno, ya de ahí cogimos el número, seguimos hablando, 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 le caí en gracia. Él vio porque el líder tiene algo que, yo no sé si tú viste los muñequitos de Vegeta, que tienen el cosita aquí, que escanean el aquí de la gente. El líder te saluda, mi hermano, y te pasa el chile. Una vez el escane, el fue, este tipo tiene malicia, se fue. Pero si tú eres sano, él te deja entrar en su entorno. O sea, él no te ataca porque tú tienes barba, él no te ataca, él no tiene que ver con eso. Ahora, si tú entraste a su escenario y él se ve afeitado, tú sabes que va como la leona cuando está parida, que el que va a acercarse a la suya cachorra se lo come vivo. Él es de esa parte. Pero esos tigres son la gente vieja. Que, por cierto, le cogiste la presión al líder y te recortaste. No, 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 la gente está diciendo que fue por eso. Le cogiste la presión. Le cogiste la presión. Le cogiste la presión al líder. No, no, mira lo que fue que pasó. Yo estaba por recortarme. Yo no sabía que el líder iba a bajar con esa. Yo estaba por recortarme en realidad porque yo quería dejarme los supuestos trelos. Yo me acuerdo eso de que tú no ves que tú tienes dos libras de codito en la cabeza. La gente dice que yo me parecía redimido con ese, que me parecía redimido, me quité los cabellos. Me lo quité. Entonces, la gente al otro día, veo que subimos, para mí era una sola entrevista que íbamos a hacer. Entonces, la gente le gustó la forma en como el líder me hablaba y yo no lo autorrespeté, no discutí con él. Por conocimiento también uno tiene. O sea, yo tengo mis criterios para defender. O sea, defender mi parte, lo que yo soy. Él también tiene lo de él. O sea, que esa gente tiene versículos bíblicos que hay que buscar otra Biblia para que lo salga. Ahora, tú como predicador, porque te voy a poner contra el pan de la pared ahora, yo voy a ver si tú eres duro, sale debajo de esta patana. Tú como hombre de Dios, profeta, predicador y todo eso, cuando tú estás escuchando como ellos usan la Biblia, tú entiendes que esas interpretaciones de todo eso, que tienen muchos versos bíblicos, pero obviamente fuera de contexto, ¿cómo tú reaccionas ante eso? O sea, ¿tú estás de acuerdo con eso? Es que yo no reacciono, Lidia. Yo no sé si tú ves los videos, ellos tienen su parte, yo hago la mía. O sea, yo entro a mis papeles, ellos entran el de él. O sea, yo los respeto, respeto su área, yo respeto la mía, porque para ellos tú te vas para el infierno como tú estás, pero para ti tú te vas a ir para el cielo. O sea, en el cielo habrá sorpresa, me estoy saliendo. Yo no puedo decir que yo está mal porque yo, ¿entiendes? O sea, y después si en realidad nosotros decimos que yo estamos mal y lo encontramos en el cielo. La entrevista, la entrevista más viral con Lidia, ¿cuál fue? La primera. La primera. La primera. Fue, fue de noche, fue rápido, no sé si ustedes han visto, se nos hizo curro, no había lunes, no había nada. Y el video está... La época que él dijo, son Buga y Bugatti. Entonces, hay gente que están dolidos. Señores, yo quiero hacer este llamado por aquí. Las entrevistas no son personales. La entrevista que hacemos es Lidia y yo no son planeadas. No, eso es Lidia, vamos a grabar hoy. Me llegó una palabra. Él me dice, me llegó una palabra, yo quiero soltarla hoy. Digo, Lidia, el escenario es suyo. Entonces, la gente lo escucha. Digo, vamos a darle, ya vamos a grabar y ya. O sea, yo le hago preguntas a Lidia, pero es con lo que él habla. Entonces, yo le hago preguntas a Lidia y mientras él va hablando, me surge otra pregunta. Entonces, Lidia, tú sabes que Lidia es un hombre versátil que suelta temas ahí como una máquina. Le entró a Julio César. Ah, Julio César, eso te iba a decir ahora. O sea, ¿cómo tú manejas eso a nivel de, porque tú sabes que hay código entre los colegas que se respetan? Tú sabes. Por ejemplo, yo hago pila de chelcha, pero yo guardo el respeto. Yo paso un chiste de Michael, pero Michael es amigo mío y sabe que yo estoy en chelcha. Michael es mi papá. Michael fue el que me dio la palabra profética antes de yo salir a viajar y yo tenía nacionalidad en Inglaterra. Dandé Elizabeth. Sí, Elizabeth. David, Grupo Grace. David, Grupo Grace. Del mismo lugar. Nosotros, prácticamente, el papá de David allá en Antiguo Balbú. Es como mi papá. O sea, todo allá mismo. Aquí en los compromisos estamos divididos. Pero, ¿qué te digo? Golpear a un colega de mi parte o de mi boca en todos los videos que tú buscas ahí no va a haber. No hay forma. O sea, pero si tú lo estás haciendo, yo soy entrevistador. Tú me metiste a él. Se han ofendido contigo. Julio César se ofendió contigo. Se ofendió porque me llegó una información. No sé si es verdad que mientras vida yo tenga, a su iglesia no entro a predicar. No, pero... No, yo no me afecto. No me afecto por eso. Respeto a Julio César, pero él también tiene que saber que yo no soy un evangelista cualquiera tampoco. Yo viajo a miles de países y yo nunca he predicado en su iglesia. O sea, no es que no me importa porque hay vidas también. Claro. Sino que yo entiendo que él es creador de contenido y yo no me... Tú una vez dijiste, tú me golpeaste una vez. Mira donde yo estoy. Claro. No porque él quiere el video de la nieve. ¿Eh? Pero no fuiste tú, loco. Pero tú estabas atacando al que subió, no al loco que lo subió. Yo no estoy diciendo que sea loco, sino como tú hablaste. Pero fuiste tú. Ah, ¿fuiste tú que yo le hiciste ese contenido? Sí. ¿Qué pasa, Feli? Dije que Feli. No, mira, delante de Dios yo no sabía. No, no, pero yo lo que pasa... A muchos predicadores que estaban en el anonimato, en esa paginita mía, yo lo he hecho viral. Está bien, pero escucha algo para que tú entiendas. El video de Michael, para que entiendas. Pero para que tú entiendas algo, las personas que están como en este medio a veces, se ofenden cuando uno no conoce algo. Exacto. Hay muchísimas cosas que yo no veo. No, y yo no me enojé. ¿Por qué? Porque yo también creo contenido. O sea, tú no me estás golpeando con eso. O sea, la gente lo está viendo de esa forma. Yo digo, bueno, yo subí ese video porque yo agarro pedacitos y yo veo y yo trabajaba en Vida y Luz. Yo estaba ahí también. Eso, Vida y Luz, yo me acuerdo. Yo trabajaba ahí. O sea, yo le hice como un llamado para que barraran eso. Exacto. Yo subí el video y como a la media hora, un millón. Y yo, oh, se hizo viral y todo el mundo se reaccionó. Ahora, qué bueno. Oye, mira para que tú veas cómo son las cosas de Dios. Qué bueno que tú estás aquí, entonces, porque, mano, no fue pasación un poquito de la mano subir ese video de Egal en esa dimensión. No. Porque por más que él diga que él estaba bien, él no estaba bien de su cabeza. No, porque mira, por ejemplo, ahora, a mí me están matando porque yo agarré a Leonel. ¿Tú sabes por qué yo subí eso en realidad? Ya, para que la gente entienda. Yo no sé la condición de ese muchacho. Yo me di cuenta de su condición porque tú lo expresaste. Todavía él va al programa. Yo ese día no estaba ni siquiera en el programa. Ellos me mandaron ese corte y como una profecía muy fuerte, yo dije, no, espérate. Yo agarré el pedacito porque él también habla de que Leonel iba a ganar. Yo tuve una revelación años antes cuando Leonel ni siquiera hubiese pensado salir con el Partido Verde. Y hoy en día estoy viendo el Partido Verde, estoy viendo esto, estoy viendo aquello. Entonces estoy viendo todo lo que está pasando. Una posibilidad también de la posibilidad de que gane. No, la posibilidad de la visión que yo estaba viendo. O sea, todo. Entonces cuando yo estoy viendo eso, yo veo que el muchacho también salta con eso. Y me llamó la atención y compartí ese videito primero de la nieve. Y tenía guardado el de la parte de Leonel. Y este armó un revuelo, muchachos, que yo paré este. Y si subo este, van a decir que es de maldad que lo estoy haciendo. Un problema, ministro. Pero el tema de la nieve, es que el tema de la nieve está... Oye, hermano, ahí yo creo que ustedes debieron considerarlo. Yo creo que fue que él no supo expresarlo porque aquí cayó algo. ¿Cómo? Espérate, ¿cómo? 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 ¿Qué fue lo que cayó? Aquí, pero Feli. ¿Qué cayó? ¿Qué? Pero aquí pasaron, no, pero yo estoy diciendo que cayó nieve. No me meto al medio. Perdón, la profecía fue que en el país entero iba a caer nieve. Eso fue lo que él profetizó. Tal vez no supo expresarlo. Eso fue lo que él profetizó. Tal vez no supo, pero el tipo Dios lo usa. Tal vez tenga su problemita, por Dios lo sabe. Vamos a entrar a la parte... Ya eres Javier Peralta. Vamos a entrar... Ah, antes de entrar a la parte ministerial, que ya para cerrar completamente el tema del Gordi. Javier Peralta expresó en un video... Estaba ahí, en un live stream que yo hice ayer. Expresó que el líder muchas veces como que programa el contenido que va a hacer. Y dice, le voy a tirar a fulano porque fulano me da view. Venga, no me da view. Ah, no. Adiós, niño. Mi niño. ¿Qué? ¿Realmente el líder se mueve en esa dimensión? No, no. No entiendo por qué Javier dijo eso. Javier es mi papá. Yo me he convertido en Javier. No entiendo por qué dijo eso. Porque si él está diciendo eso, entonces me está haciendo daño a mí. Está diciendo que yo planeo con el líder. Porque yo soy el único que estoy haciendo entrevistas con el líder. O sea, Javier, si usted dijo eso... No es un cuartón de huevo por ahí. No, no. Digo, lo puso, Javier. Usted es mi papá, pero puso un huevo. No, no. Porque si realmente el líder se siente, entonces ya la cosa... No, no, no le quita eso. Al propósito del mensaje. Él ya va a mentir a la Jailín porque eso es lo que está sonando. No, mira que es lo que pasa. Mira que es lo que pasa. Si tú sabes que todo el mundo hace lo mismo. Ojo, yo creo en montarme en tendencia. Exacto. A tu estilo con tu flor. Pero él no se muestra la tendencia porque sea tendencia. Si no, por ejemplo, si Félix, todo el mundo tiene los ojos en Félix Aquino ahora mismo. Todo el mundo está Félix Aquino, Félix Aquino, Félix Aquino, Félix Aquino. Y todo el mundo lo que está buscando una forma de engancharse de Félix Aquino y no hay mensaje. ¿Qué hace el líder? Pues entonces el líder, no, ok, vamos a agarrar un mensaje y vamos a hablar de Jailín con este mensaje. Jailín, si no hace esto, Dios le va a hacer esto. No, no. Si no hace eso, se la va a llevar el diablo. Todo el que se la va a llevar el diablo. Pero obvio, ¿y quién te va a llevar si tú no haces lo que Dios te dice? Obviamente, pero... Pues entonces no está hablando nada malo, que lo dice un poquito más crudo. Ahora, hay gente que te mencionan la madre, que tú tienes una pistola de un tiro, pero hay otro que te la mencionan, que tú haces un cheque, le pasas, ni cuenta, te da. Sí. O sea, es la forma en cómo se dice la cosa. Toda la forma, toda la forma. Entonces ellos la dicen cruda, sin tener que ver. Ok. Entrando en la parte del ministerio profético, a mí me han hablado 6 personas y me han dicho que tú tienes un don muy genuino. En lo profético. Amén, mi hermano. Han habido muchas controversias últimamente en torno a ese tema de lo profético. Porque tú sabes que hay mucha gente que profetiza por conveniencia. Ay. Profetiza, por ejemplo, yo llego, soy profeta, yo te veo con ese trajecito así. Yo ya yo, empresario, los zapatos. Un Richard Miller, que ese es Richard Miller. Está igual que hay guerra con ese Richard Miller. Pero, gloria a Dios, no entres a Suiza con eso que te metes en preso. Pero, gloria a Dios. Y lo escanean, le pasan el escaneo y le dicen, ah, tú eres empresario. Y le dan una palabra profética, pongo empresario. O mucha como psicología. De que aquí hay gente que está pasando por un proceso. Pónchole, loco. Pero, ¿y quién no está pasando por un proceso? Tú tocaste un tema. ¿Cómo tú ves el tema de los proféticos en este tiempo? Con respeto a los ministros, con respeto a los ministros. Ajá. Yo me coigo de muchas cosas por el hablar. Por ejemplo, todo el que ve mi video, a mí me hicieron viral en TikTok. Primero fue gente. Fui a España, por ejemplo. Y lo que Dios hizo ahí. La gente era tan loca que ellos, yo decía por dentro de mí, pero estarán locos. Porque ellos hacían filas para ponerme la mano. Déjame tocarlo, déjame tocarlo. Y con eso se sanaban. Yo fui sana. Y yo dije, por dentro de mí. O sea, ¿cómo así? Yo ni siquiera he orado por ellos. O sea, Dios en las actividades me da los nombres de la gente. Me dice cómo son. ¿Qué tienen? Literal. Y yo no los llamo por nombre. Ahora, yo utilizo otra faceta. ¿Por qué? Porque tú puedes llamar por nombre. Y hay tantos trucos ya para tú llamar a una persona por nombre. Otros van, se pegan. Los pastores, por favor. Los sobres que ustedes tienen. Los asuntos de eso. Quiten esos sobres de ahí. El alfolí de que de los diezmos. Dejen de estar subiendo. Y eso todavía se usa. Dejen de estar subiendo los nombres de la persona. Póngase Trementina. Póngase Albertico. En su Facebook. Para cuando ustedes lo llamen por Albertico. Nadie vaya. Sí. Tienen su truco. Tú sabes, yo no lo golpeo. Porque esas son su forma de ello. ¿Qué te digo? Oye, ¿cuál es el detalle mío con eso? Que si yo ahora me paro. Y digo. Ya no existen los profetas. Y los proféticos. Es una manipulación de la mayoría. Me van a dejar un grupo de comentarios negativos. Diciéndome. Eso no es así. Como tú dices. Todavía hay profetas. Dios usa. Y los mismos que hacen esa manipulación. Me van a decir. Dios sí usa los profetas. Y Dios sí hace el milagro. Y todo eso. Que yo lo creo. Ahora. Si Dios de verdad lo hace genuino. ¿Por qué tú lo quieres falsificar? Exactamente. Ahí es que está el punto mío. Porque no todo el mundo tiene ese don, viejo. O sea. Es como por ejemplo. Hay una moda de los apóstoles ahora. La mayoría del 90% de los pastores ya levantan. Cualquiera. Tú levantas tres células. Ya tú eres apóstol. No. Porque tú estás haciendo un trabajo de Dios. Sí. O sea. Es una moda que hay de los profetas. Ya todo el mundo se llama profeta. Todo el mundo se llama. Mi hermano. Mírame. Literal. Literal. Y Javier está ahí que no me deja mentir. Y que haga su comentario. Si me está. Porque él está viendo. Él va a ver esto. Ajá. Que lo comente a sí mismo. Si es mentira. Javier me enseñó a amarrarme de los palos. ¿Cómo así? Amarrarme de un palo. Y venía a buscarme por la mañana. Vengan a buscarme por la mañana. Y me amarraba de un palo así. Digo. Yo voy a tener que morirme aquí. O Dios va a hacer algo conmigo. O nada. Y lo único que tenía ahí era. Era cualquier cosa que venía. Y tú escuchabas cosas ahí. Y la hormiga picándome. Y yo aguantando ahí. Dormí. Que se o cuántos días duré. De que se o cuántos meses. En un baño. En un baño. Letrina. Para que tú me entiendas. Porque baño es lo que tú tienes ahí. Con inodoro. Letrina mi hermano. Pasando hambre. Yo sufro de gastritis crónica por eso. O sea. Es un precio. La gente quiere engancharse. Se sabe tres versículos bíblicos. Va a los lugares. Se pone un flow duro. Y lo profético está golpeado por eso. ¿Qué tú opinas? De que todas esas personas que antes eran evangelistas. Ahora se llaman profetas. Todos. Ahora ya casi no hay evangelistas. Casi todos son profetas. Es un peligro mi hermano. Porque que Dios me use un día profetizando. No significa que yo soy profeta. No significa que tú eres profeta. Exactamente. Porque hay profetas de oficio. Hay profetas que son profetas. Y que Dios lo usa una vez. Porque por ejemplo. Dios te puso a ti ahora mismo. Y revelarme en mi vida. ¿Tú sabes quién más profeta hizo una vez que yo me iba a descarriar? Cuando se mató mi hermano. Ajá. Un borracho. ¿Sabes qué me dijo el borracho? Si tú te vas. ¿Quién me predica? Si tú te vas. ¿Quién va a sanar a tu hermana de asma? Ese hombre no me conocía. O sea. Yo dije. Pero ¿cómo hace este hombre? Me está hablando. Un diablo. No. No era un diablo. Fue alguien que Dios utilizó. Que tiene un don. Que no se ha convertido. No lo ha desarrollado. Pero no es que profeta. O sea. Hay mucha gente que Dios lo utiliza hace un día. Lo remenea. Y ya es un asunto. Una locura. Se cambian el nombre. Ya no es evangelita. Ni diablo. No es profeta. Ya soy profeta. Y comienzan a dañar a un pueblo. Mi hermano. Y a golpearle. Y a buscar estrategias. Y se conectan con el otro profeta. Y con el otro. Y hay una moda ahora de los tales manto. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Sí. Que si tú honras ese manto. No es que no la. Yo creo en la honra mi hermano. Claro. Eso es una realidad. Yo soy bíblico. Pero. Si tú honras ese manto. Y que ya yo te voy a caer atrás por el manto. Termino traicionándote. Y después que traiciones. O te discuta contigo. Ya di que yo soy ahora el profeta. ¿Te ha afectado el contenido que tú estás haciendo con el líder? En la. En la proyección de tu ministerio profético. Y todo eso. ¿Te ha afectado real? La mejor pregunta que hiciste. Créeme. ¿Qué te digo? Esa pregunta hay que espantarla. No. Tú no te vas a usar de Dios. Tú no ves que falta el saco de luz. No hablo el lenguaje aquí. No, no, no. Dejame. Dime. Yo hablo el lenguaje aquí. Pero imagínate. Eso no es de nosotros. Manito. Mira algo. En cierto punto yo diría que sí. En cierto punto no. En cierto punto que sí. Porque la gente piensa. Que ya yo dejé la prédica. Porque estoy ahora en lleno en esto. En esto. Y en cierto punto digo que no. Porque hay mucha gente ahora. Que yo diría que creció en una parte de las agendas. Y en otra parte la gente que me invitaban y estaban conmigo. Por ejemplo en Higüey. El profeta de Higüey ahora mismo soy yo. Sí. Yo soy el profeta de Higüey. Bárbaro. Todos esos asuntos. Esa gente me quiere mucho por lo que Dios ha hecho. Lo que vienen viendo. Pero la que me coordina por allá. Elizabeth por ejemplo. Me escribió. Me dijo. Manito. Te veo muy ocupado. Con eso de las entrevistas. Tú sigues predicando. Manito. Y te lo voy a decir ahora. Que tal vez esto se te haga viral. Yo dejo la prédica. Y Dios me mata ahí mismo. No es así. Literal. Yo vivo de eso. Ese es mi amor. O sea vivo en el sentido de que esa es mi vida. Sí. Eso es mi pasión mi hermano. Yo te puedo testificar que yo he. En el caso mío. Yo he. En ocasiones. Como me desencanto del sistema. Tú sabes que el sistema es complejo. Estoy desencantado. Bueno. Cuando yo me siento como decepcionado del sistema. Digo. Yo me voy a ser millonario. Y después voy a pensar en predicar. Número uno. Para no tener. Mi historia. Para no tener. La presión de que cuánto me van a dar. Yo odio esa vaina. A mí no me gusta eso. Yo que a mí. Cuando estoy predicando. Yo quiero estar tranquilo. Y yo quiero enfocarme en bendecir a la gente. Yo no quiero estar pensando. Digo. Exactamente. ¿Cuánto me van a dar? Porque tengo que pagar la casa. Que se yo qué. Que tengo que pagar. Que se yo cuánto. Que se yo cuánto. Tener esa presión. De que. De cuánto. Y querer hacer cosas. Como forzar el mingo. Para ver si me dan más. Ese tipo de cosas. A mí no me gustan. Lo personal a mí. No me gustan. Entonces yo trato. De. O me ha pasado. Que me he desencantado. Y he dicho. No. Me voy a poner a hacer contenido. Y me voy a desenfocar de eso. Me voy a poner a hacer otra cosa. Un negocio. Aquello y lo otro. Pero que noto. Que si dejo de predicar a Dios. Deja de bendecirme. Normal. Es que la fuente es. La fuente. La fuente. La fuente está en el llamado. En el llamado principal. Es porque tú fuiste llamado. Por ejemplo. Que yo siempre he visto. Que la gente tal vez diga. Yo a lo contrario. No encontraba gracia. Que tú. Pero Dios va a utilizar. Cualquier herramienta. Tú eras. Tú eras un hater mío. Tú eras un hater mío. Yo eras un hater. Tú eras un hater. Pero duré como un mes. Fue siendo hater. No. Porque después tuve que bajarle. El amor. Tú sabes. La pasión de la gente. Pero si la gente lo quiere. Que es lo que yo ando. Algo tiene que tener de gracia. Hasta que lo encontré. Y de verdad. Son gracias. Que la gente pone. Que no todos se van a conectar. Otros van a entender que sí. Pero en realidad. Todo eso. Todo lo que Dios pone. Es con un fin. Es predicar su palabra. Sea con chiste. Sea con humor. Sea con que se yo quien. Es predicar. Porque tú estás haciendo. Lo que muchos no hacen. Es así. Y tú sabes lo que. Hermano. Tú sabes lo duro que es. Tú sacarle una alegría. Yo prefiero sacarte una sonrisa. Y sacarte un plato de comida. Para mí. O sea. Ayer. Estaba con unos amigos. Me estaba riendo mucho. Y para mí. El que es feliz. Y se ríe así a calcajada. Está más cerca de Dios. Que el que está. Dique. Lleno de culpa. Llorando. Me siento pecador. Soy una basura ante Dios. Para mí. El que está feliz. Gozoso. Por el gozo que produce la salvación. De Dios en su vida. Está más cerca de Dios. Que el que está lleno de culpa. Lleno de frustraciones. Que no encuentra cómo levantarse. Porque vive lleno de negatividad. Y de culpa dentro de sí. Así lo veo yo. Pero ese es tu trabajo ahí. Sí. Enseñarle a esa gente. Que hay un Dios. Que da vida. Hay un Dios. Que da felicidad. Y tú logras sacarle una sonrisa a la gente. Pues yo te apuesto. Que hay gente que están riendo ahora mismo. No, Ángel. La gente está curando. Está gozando. Tú entiendes. Trata esto. Claro. Eso es una forma. Hay gente que dice. No, porque yo me río mucho. Con la entrevista del líder. Pero Yailín escribió. Yailín. Cuando le hicimos el asunto. Se murió el diablo también. Nos mandaron cátures. De que. Por ejemplo. Mira. Hubo uno que comentó. Un famoso. Como borra el nombre. Digo. Mira. Yo tenía mucho. O yo no escuchaba. Palabra de nadie. Y tengo 40 minutos. Viendo la prédica. Aunque sea de chiste de ustedes. Ah, sí. O sea. Tú estás viendo. Que le estamos llegando a una masa. Que prácticamente. Por el. Por ser tan golpeado el cristianismo. Nosotros le hemos llegado por esa parte. Es así. O sea. No te frenes. Por lo que la gente te diga. O que no. Porque tú tienes tu esencia. La gente va a querer cambiártela. Para inyectarte la. La de ellos. Que son dañinas. Raras. Frustradas. Pero la tuya es tuya. Manito. Es así. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es el negocio que hay con el líder? Real. Porcentaje. Líder. Vamos a hacer estos videos. Tanto es suyo. Tanto es mío. Mi hermano. Mira. Real. Le guardo un dato al país. Bro. Yo sé que esto lo va a ver mucha gente. Le guardo un dato al país. Ajá. Yo mismo creí. ¿Tú sabes por qué el líder hoy en día anda en un motor? No. Él anda en un Lincoln. No. Eso es mentira. Mi hermano. Deja que yo suelte esa entrevista. Suelta esa entrevista hoy para que sea primicia. Suéltala hoy. Si la sueltas hoy, suelta la entrevista mañana. Es mañana que la puedo tirar. Ah, pues te la voy a aguantar hasta mañana. Que voy a tirar esta pasado mañana. Mañana. Mañana esta va a salir. Ah, pues yo. Tienes esta pasado mañana. Porque la voy a hacer por ti esa. Para que el mundo se dé cuenta, viejo. Y yo no estoy defendiendo al líder. Lo que está mal, yo no voy con eso. Sí. No, normal. Pero, ¿tú sabes por qué el líder anda en un motor? No en un Lincoln. ¿Tú sabes por qué? Porque el tipo está enfocado en Dios. Real. Y lo que pasa es que él tiene una forma de predicar que es diferente y es rara. Para muchos. Entonces, el líder nunca me ha hablado de dinero. Y el líder es viral en todas las redes. Él va a la entrevista sin que nadie le pague. Yo mismo le iba a decir. Yo mismo le iba a decir. Yo literal le iba a decir líder. Pero si todo el mundo está cobrando y le dan una ofrenda. ¿Por qué tú no quieres cobrar? Eso no es pecado. Lo que pasa es que él, como ataca a mucha gente, él piensa que algún día también le van a atacar a él. O sea, por eso él se cuida tanto de todo el mundo. Pero una pregunta, una pregunta. Porque el líder también ve todo mi contenido. El líder está activo con uno. La pregunta es, líder, usted que me está escuchando. No te atacan como quiera. O sea, como quiera no lo atacan. Yo te ataco. El mundo te ataca. Que te ataquen tú con lo tuyo ahí. Feli, mira que fácil. Agárrame ese teléfono. Escóndelo. Es lo mismo que yo diga, Feli se me robó un teléfono. Ahora dámelo. Con los hechos, ¿verdad? Ahora agárralo. Y es lo mismo que yo diga ahora mismo de nuevo, Feli se me robó el teléfono. No, no es lo mismo. Te estoy atacando como quiera, ¿verdad? Sí. Pero hay una verdad. O hay una mentira. Ey, eres duro. Eres duro. Es duro. El líder busca la forma de que cuando hablen de él, hablen mintiendo. La gente va a decir, pero tú lo defiendes mucho. No, lo defiendo porque lo conocí. Ahora, yo lo que está mal, está mal. El líder a veces se cede de su cosita. Por ejemplo, estábamos grabando un video y él se cedió y me dijo, hey, al sentido de Dios, no suelta esa parte, córtala. Una parte que si yo la suelto, mi hermano. Se muere el diablo. El diablo se muere con una predicadora que jamás se suba a un altar. Mira, pero eso de... Por no hacerle daño, me dijo, no, corta eso. Oye, tú subiste lo de Yesenia, estuvo fuerte eso, mano. Y la patrón de Yesenia cuando ve eso, le toca su corazón. Ah, no, pues yo lo borro, Yesenia es mi mamá, viejo. Sí, porque ella dice, echa, y Natuta como Rocha ahora que está, y que echa. Y si subiera a los foques, por partido de eso. A los foques lo subió, loco, a los foques lo subió. O sea, yo no hice corte de eso. Yo no hice... Mira, para que ustedes tengan un dato, Feli, yo no edito entrevistas. Yo te prendo una cámara y te lo digo antes, detrás de cámara. A tú el que le vayas a una entrevista, yo no edito entrevistas. Sepa lo que usted va a hablar, sepa lo que usted va a decir, manéjense, porque después que se prendan esa cámara, yo soy como Nuria. Sí. Yo tiro para adelante. Señores, estamos poniendo ahí en pantalla las redes del profeta Edgar. Sígalo, el canal de YouTube se llama En Realidad TV, ¿verdad? En Realidad TV. En Realidad TV, yo estoy ahí suscrito. Me gusta, loco, me gusta, yo fudo. Mucha gente ahí piña. Los sábados en la noche yo fundo a reírme con el líder, escuchando al líder ahí. Suscríbase a este canal, manténgase activo a todo este contenido. Dios le bendiga.